Yo soy Rod Hilfer, y como sabes, tener errores en tus publicaciones te puede costar desde ventas, perder dinero, hasta el cierre definitivo de tu cuenta. Así que en este video vamos a ver varias publicaciones con errores simples, hasta errores enormes, por diversión, pero también por aprendizaje, ya que es más fácil ver nuestros errores a partir de los errores de los demás. Si no viste mi video anterior en donde te explico cuáles son los errores más comunes dentro de Mercado Libre, te recomiendo muchísimo que lo veas en este momento antes de ver los ejemplos, así entenderás y sabrás exactamente a lo que me refiero. Aquí abajo te dejo el link. Si ya llegaste hasta aquí es porque ya lo viste, así que comenzamos. Voy a comenzar con una de las categorías que más les gusta publicar a las personas aquí en Mercado Libre, que son fundas para celular. Y para encontrar estas publicaciones con errores, me voy a ir con las de menor precio. Y aquí de primer vistazo ya comenzamos a ver algunas. Y obviamente la que más llama la atención es esta de aquí, que como sabes, debes tener un fondo blanco digital, como en estos casos, que aunque no es la mejor foto, pero al menos tienen al fondo blanco digital. Esta ni siquiera lo tiene y además podemos ver el título, que simplemente son dos palabras y realmente no nos ayuda a saber de qué se trata este producto. Estando aquí, lo que más me sorprende es que ya tenga dos vendidos. Pero si me voy a ver la reputación, es un vendedor nuevo. Y si ya tiene dos ventas de este producto, yo podría pensar que son autocompras. Compras que se hizo él mismo para comenzar a tener una reputación. Como lo vimos, el título es bastante corto y no nos dice realmente nada. Además, que no le ayuda al producto para posicionarse mejor. Y con esto me refiero a que normalmente nadie va a buscar funda, brazalete, para encontrar este tipo de productos. Aquí la fotografía es muy borrosa. Puede ser que la hayan tomado con un celular, pero es muy probable que la hayan tomado con muy poca luz. Por eso se ve borrosa o movida la fotografía. Además de que la fotografía es rectangular y no cuadrada, como debería de ser. Vamos a ver las siguientes imágenes, a ver si son mejores. Esta se ve igual de borrosa y también la han de haber tomado con poca luz. No sé si subieron esta fotografía de broma o no sé, pero admiro a la señora que se prestó de modelo. Este tipo de fotografías se llaman lifestyle, que son cuando nosotros mostramos el producto en la vida real. Cómo se usa, en qué situaciones, etc. Y aquí, aunque las imágenes son de baja calidad, pues sí nos muestra cómo se usa. Ok, basta de ver las fotografías. Ya vimos que por la reputación en gris, es un vendedor nuevo. Y aquí en la descripción estamos viendo un gran, gran, gran error. Y es que dentro de este campo no está poniendo ninguna palabra. Recuerda que la descripción nos ayuda muchísimo también a que los compradores encuentren nuestro producto, así como también la ficha técnica, que en este caso no aparece. Y esto es porque seguramente tampoco la llenó. Sin duda, esta publicación y este vendedor tienen muchas áreas de oportunidad. Así que si alguien lo conoce y lo quiere contactar, díganle que yo lo voy a ayudar. Y de mi parte, le voy a dejar esta publicación al 100 y totalmente gratis. Aquí me encontré otra funda para celular. En este caso, sí pusieron un fondo blanco, pero no es digital. Acuérdense que yo les dije que no vale tener una cartulina o un fondo blanco al momento de tomar la fotografía. Tienen que hacerlo de manera digital. El título es totalmente mejorable, pero al menos tenemos el modelo compatible. Aquí sí tenemos una ficha técnica, aunque le faltan muchos datos. Esto es algo muy simple que al rellenar todos los campos, nos puede traer muchas más ventas. Y en la descripción también estamos viendo solo color rosa. Acuérdate que en la descripción nosotros podemos poner más palabras clave para que el cliente encuentre nuestro producto, además de persuadirlo para que compre nuestro producto y no el de la competencia. Como decirle todos los beneficios por comprar con nosotros y todos los beneficios de nuestro producto. Y no ponerlo en la descripción es un error fatal. Ahora vámonos a buscar tenis. Y también vamos a ordenarlos de menor a mayor precio. Y aquí ya comenzamos a ver muchos productos con errores. Y en general, este me llama mucho la atención. Primero porque la fotografía está acostada y solo nos dice espuma lava gamusa. Y solo por la fotografía supongo que es para lavar zapatos. Pero es muy importante que lo hubieran puesto aquí en el título. Obviamente, aparte de quitarle el fondo, enderezaría esta imagen. Y aquí pondría más imágenes con el antes y el después del producto. O una fotografía de una persona usándolo. Porque no nos queda claro cómo se limpia. Si se necesita un paño, un trapo, una esponja, si se aplica directo, etc. Nada de eso nos dice aquí. Ok, aquí sí tenemos una descripción. Muy, muy reducida. Pero la tenemos. Líquido espuma lava gamusa marca Koala. Producto nuevo original sellado. Checa mis publicaciones. Aquí como les digo, hace falta mucha información. Y principalmente el cómo se usa. La categoría de cosméticos y maquillaje últimamente han crecido muchísimo. Para hacer títulos rápidos, piensen en cómo ustedes buscarían el producto. Y piensen en muchas maneras, no solo en cosméticos. Porque esto es muy general. Claro que muchas personas, al igual que yo lo acabo de hacer, realicé la búsqueda como cosméticos. Y por eso me aparece este producto. Pero si alguien quiere buscar exactamente este cosmético, va a ser muy difícil que lo encuentren. Y algo que está llamando mucho mi atención y no lo había notado, es este producto. Que tiene venta de cosméticos Mary Kay a precio de catálogo. Publicado en 2 pesos. Vamos a ver. Ok, ok. Esto se pone interesante. Ok, aquí el vendedor es nuevo. Es muy probable que no conozca las políticas. Porque si yo le doy aquí en comprar en 2 pesos y no me envía estos 3 productos que aparecen en la fotografía, él va a estar incurriendo en una gran falta. Y muy seguramente le pueden cerrar la cuenta. Y con esta intriga vamos a ver la descripción. Venta de maquillaje marca Mary Kay en excelentes condiciones. Todo para lucir increíble. No se sabe si hay que contactarla para que nos ofrezca el catálogo, para que nos lo envíe. O qué está ofreciendo por 2 pesos. O cómo es su dinámica. O al menos conocer su dinámica de cómo es su proceso de compra. Así que además de estar cayendo en una infracción, no va a lograr ventas porque no se sabe qué es lo que pretende con esta publicación. Incluso le han hecho preguntas con la misma duda. Si es de catálogo o qué productos vende. Y que requieren más información. Y acuérdense que nuestra descripción y nuestras fotografías, entre menos claras sean, más preguntas nos van a hacer. Y entre más clara y mejor sea nuestra descripción, nos van a hacer menos preguntas y las personas van a dar clic en comprar directamente sin hacer preguntas. Lo cual es el objetivo principal de cualquier marketplace. Que vean tu producto, lo lean, les guste y lo compren. Que no se la piensen demasiado. Estos fueron solo algunos de los ejemplos. Seguramente tú te has encontrado con muchos más. Ya sea al momento de que has buscado algún producto para comprarlo, o al momento de ver tu competencia, etc. Seguramente te has encontrado con muchas publicaciones de este tipo. Si te gustó este tipo de video, por favor déjalo aquí abajo en los comentarios. Y para que conozcas más sobre Mercado Libre, aquí te dejo este video. Así que dale clic y ahí nos vemos.